pues sí he vuelto feliz año a todas y a todas como estáis espero que es súper bien yo estoy súper feliz de estar grabando el primer vídeo del año y bueno en este vídeo os contaré todas las novedades que os vais a encontrar en este 2021 en el canal así que por favor quedaros hasta el final la primera gran novedad es que voy a estar haciendo sorteos cada mes cada vez o sea voy a hacer 12 sorteos este año el año pasado sólo hice uno cuando llegué a los 10 mil suscriptores y bueno este año he decidido hacerlo así y ahora os explicaré un poquito cómo lo voy a hacer entonces más que sorteo a mí me gusta llamarlo pues como si fuera un regalo porque realmente lo que haré será que escogeré un comentario de alguien que me haya escrito o por aquí o por instagram en cualquier vídeo que haya subido ese mes y escogeré un comentario contactaré con esa persona y le enviaré un regalo tal cual entonces sé que muchísima gente desconfía de los sorteos yo primera porque por lo que estamos viendo últimamente en las redes sociales es para flipar entonces también os digo que en este canal yo no voy a sortear ni coches ni iphones ni ordenadores no ese nivel aún no y además que ellos yo esos sorteos es que no me los creo entonces jamás de los jamás es lo podría hacer entonces tranquilos y tranquilas que eso no no es que no va a pasar entonces simplemente es una forma de daros las gracias y tenéis que saber que realmente es que me hace ilusión hacer esto de poderos regalar algo y de alguna forma como compensados por el apoyo que me dais a mí y que le dais al canal y bueno es que no sé cómo irá os lo iré diciendo yo ya tengo regalos comprados y otros pensados obviamente serán sorteos internacionales es que no lo sé pero yo tengo muchísimas ganas creo que va a ir bien entonces ya está pero bueno dos cosas muy importantes que tenéis que tener en cuenta para los sorteos a ver lo primero es que tenéis que estar suscritos a mi canal vale cuando yo antes de enviar el regalo pues revisaré que la persona esté suscrita el comentario no hará falta porque yo misma habré seleccionado el comentario y luego otra cosa también súper súper importante por favor es que en la cajita de información y en el primer comentario de abajo o sea si estáis con el móvil y vais al primer comentario veréis que he dejado yo un comentario mío donde os dejo un formulario y en este formulario es muy importante que si queréis participar en el sorteo simplemente me dejéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico porque en el caso de que ganéis el correo electrónico será la manera en la que yo os avisaré de que habéis ganado el sorteo en la parte del nombre lo ideal es que me pongas como te llamas por ejemplo en instagram vale pero en el caso de que no tengas instagram pues simplemente me pones tu nombre y apellido y sí o sí el correo que seguro que tendrás porque si no no me podrías dejar el comentario entonces es la forma más universal por así decirlo para que yo te pueda contactar entonces sí o sí por favor es un segundo hazlo ahora para el vídeo y hazlo en un segundo para que así ya lo tengas hecho y no te tengas que preocupar más tarde es un segundo sólo tienes que poner tu nombre y tu correo y ya está y ya estás dentro y ya pues con los comentarios que me dejes en los vídeos o en instagram tienes la posibilidad de ganar un dejado otra de las novedades increíbles que vais a ver en el canal es que voy a empezar a hacer entrevistas y obviamente en formato vídeo vale entonces estaré entrevistando a pedagogos psicopedagogos pues que trabajan en el ámbito hospitalario en pedagogos que trabajan en cárceles en el ámbito educativo en el social dentro del social pues a lo mejor gente que también trabaja como yo en inserción laboral pero en otra empresa en fin que estaré haciendo entrevistas a profesionales para que podamos conocer su día a día qué es lo que ha hecho para poder entrar a trabajar allí si ha tenido que hacer cursos si ha tenido que hacer yo que sé un máster un posgrado lo que sea si gana bien entonces toda esta información será súper valiosa y además además de todo yo os avisaré tanto por aquí como por instagram de que entrevistaré por ejemplo a un pedagogo del ámbito empresarial y vosotros y vosotras me podréis dejar las preguntas que quiere que queréis que le haga yo a ese profesional vale aparte de las que yo me imagino que os podrían interesar entonces esto me hace muchísima ilusión porque yo creo que va a enriquecer muchísimo el canal que ya sabéis que yo pues soy solo una de las muchas psicopedagogas que hay y trabajo solo en un ámbito no sólo tengo 26 años no he trabajado en tantos ámbitos entonces poder escuchar el día a día realmente las funciones que es cómo ha conseguido esa persona entrar a trabajar allí qué formaciones que cursos ha tenido que hacer si los ha tenido que hacer o ha entrado directamente solo con la carrera no se me parece que va a dar un plus al canal y a todos vosotros y vosotras que a lo mejor os plantea y si queréis trabajar yo que sé en el ámbito hospitalario en el ámbito penitenciario y yo aparte de hacer es un vídeo informativo se me queda corto o sea tengo ganas de conocer más y entonces para eso necesito hablar con otros pedagógos y pedagogas que ya tengo la suerte de conocer realmente muchísimos profesionales que están trabajando en una cantidad de ámbitos que no tenéis ni idea pero que es que es flipante os adelanto que entrevistaré a pedagogos autónomos pedagogos que trabajan en el ámbito empresarial sobre todo pero no en recursos humanos sino que información pedagogos que trabajan en el ámbito educativo por favor los necesito y porque creo que no hablo tanto tanto del ámbito educativo porque yo vengo del ámbito social y entonces mis canales son mis canales mis vídeos hablan sobre todo de ese ámbito y bueno otra novedad la verdad que para mí ha sido como aire fresco en estas vacaciones de navidad o sea es lo que realmente me ha alegrado y me está alegrando los días es el curso que ha sacado el romual font de youtube crece tuve a mí un pajarito ya me dijo que romual iba a sacar un curso entonces yo hace meses ya estaba ahorrando mi dinero estaba yo ya mentalizándome que costase lo que costase yo iba a pagar ese curso y en diciembre pues salió y no me lo pensé ni dos veces y me metí en este curso en crece tuve es lo que he estado haciendo todos estos estas semanas vale no he dejado de grabar pero no he parado de trabajar en el canal entonces bueno era simplemente para comentaros que estoy trabajando estoy apostando por 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 este proyecto vale por eso decidí invertir en este curso que es que estoy de verdad es que no sabéis lo contenta que estoy a mí me está aportando muchísimo sin grabar vídeos ya simplemente mejorando los vídeos antiguos que tengo ya he notado una mejora en mi canal y estoy súper ilusionada pues pues porque con todas estas novedades que yo quería implementar en mi canal más el curso de crece tuve me siento súper súper motivada de devolver y bueno la última novedad que hay en mi canal es que he habilitado la opción de miembros del canal entonces a ver sé que algunos pensaréis pero tú que quién te has creído que con casi 18 mil suscriptores te pones lo de los miembros a ver claro esto es algo que suelen hacer canales muy muy grandes vale pero me he visto en la obligación de en diciembre de pensar en qué es lo que podría hacer para todas aquellas personas que quieren más de mí y me explico en los últimos meses del año pasado del 2020 me encontraba con muchas personas que me pedían asesoramientos he hecho tres sesiones de zoom gratuitas para personas que me pedían asesoramiento vale tengo que estudiar la carrera he hecho estos estudios ahora puedo hacer pedagogía que me aconsejas incluso temas de sabéis que yo soy orientadora laboral entonces realmente todas estas sesiones se enfocaban a la orientación hacia la pedagogía pero también al mercado laboral entonces lo que he pensado es en crear esta opción de miembros del canal para que vosotros podáis tener de mí un asesoramiento personalizado vale entonces si os hacéis miembros del canal podréis disfrutar de un montón de ventajas lo primero pues que haré emisiones en directo exclusivas mensuales las veces que he hecho directos aquí en youtube ha sido locura y eso que no habían muchas personas a lo mejor habían 50 60 personas conectadas pero es que era una locura y era un caos se hablaba de todo muchos y muchas me preguntaba es de temas diferentes porque claro cada uno tiene sus dudas sus experiencias y sus propias opiniones y sus propias dudas entonces yo espero que cuando haga estas emisiones en directo solo con los miembros pues a lo mejor seréis 10 personas 15 personas entendéis que os podría ayudar muchísimo mejor también obviamente habrá chats en directo podremos hablar entre nosotros incluso entre vosotros tendréis insignias de fidelización hemos es también personalizados solo para vosotros y sobre todo eso para todas aquellas personas que necesitéis una sesión individualizada conmigo para hablar de cualquier duda que tengáis acerca de la pedagogía de la psicopedagogía de vuestro futuro laboral de que no sabéis qué hacer de que necesitáis orientación pues simplemente os podéis hacer miembros podremos hablar haremos estas sesiones tantas cuantas necesitéis vale yo me adaptaré totalmente a vosotros y a vosotras para intentar ayudaros en todo lo que pueda una cosa muy importante que quiero aclarar yo os seguiré ayudando tanto en los vídeos que haga semanalmente porque seguiremos con vídeos semanales tanto de psicología de psicología sino de psicología aún no de pedagogía de psicopedagogía de entrevistas de trabajo las entrevistas que haga yo a los pedagogos todo eso seguirá y será información que os va a ayudar mucho vale cuál será será la diferencia pues que cuando me hagáis preguntas que yo no os pueda contestar por un mensaje en instagram entonces ese será el momento en el que yo os diré pues que tenéis la opción de hacer los miembros del canal para que os pueda atender bien vale porque muchas veces me hacéis preguntas en instagram muy difíciles vale en el sentido de que no te puedo contestar un mensaje de texto de eleonora que puedo hacer como como te contesto en cuatro líneas de hecho muchísimas veces hablamos por mensajes vocales no sabéis pero es se hace complicada la comunicación yo prefiero que vosotros penséis que podéis hacer una videollamada conmigo de tú a tú vale y que de esta forma os puede ayudar directamente y todas las preguntas que vosotros tengáis me las podéis hacer en el momento que sea un diálogo que sea instantáneo vale entonces si me preguntáis cuántos años son la carrera de pedagogía os contestaré si me preguntáis me aconsejas hacer esto te diré sí o no no lo sé os contestaré a preguntas puntuales por supuesto eso siempre no lo dudéis no quiero privatizar todo lo que yo todo lo que salga de mi boca ni mucho menos pero sé que soy pesada pero es para entender para que entendáis la diferencia si queréis una sesión más individualizada que tenéis varias preguntas os podéis hacer miembros del canal igualmente en las emisiones en directo que haré pues hablaremos en general muchísimo más de pedagogía de entrevistas de trabajo aparte de los vídeos que yo subiré pues haré más directos hablando de algo que me he enterado yo de la pedagogía o de nuevos perfiles profesionales entraremos mucho más en materia en todo el tema de la pedagogía y de las entrevistas de trabajo esto también dependerá de vosotros vale yo a medida que vea vosotros las dudas que tenéis y las los temas de los que queréis que yo hable yo me adaptaré y lo haré bueno estas eran todas las novedades que te vas a encontrar este año en el canal os juro que estoy súper emocionada tengo muchísimas ganas de desde este año la verdad espero que todas las personas que estáis conmigo que sigáis conmigo que os pueda seguir ayudando que se pueda unir mucha más gente y hasta un poco más que creo que ya se me ven la cara que estoy muy contenta os doy las gracias vale porque aunque haya parado habéis estado allí de verdad gracias 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 y nos vemos el siguiente lunes con otro vídeo chao